Recuerdo de aquel ayer Ya no me importa la vida Mi pecho guarda una etapa Y te imagino que yo adoro Tu nombre me hace bocar Felices son las que me oro La ilusión que yo porqué De vivir juntito aquí Solo sueño en vano fue La esperanza que perdí Un recuerdo nada más Para mí ya es tu amor Un recuerdo que jamás Morirá en mi corazón La brisa primaveral Tu nombre con frenesí La sabe con sus cantares Te pide vuelvas a mí Mi pecho guarda una etapa Y te imagino que yo adoro Tu nombre me hace bocar Felices son las que me oro La ilusión que yo porqué De vivir juntito aquí Solo sueño en vano fue La esperanza que perdí Un recuerdo nada más Para mí ya es tu amor Un recuerdo que jamás Morirá en mi corazón La esperanza que perdí La esperanza que perdí Un recuerdo nada más CC por Antarctica Films Argentina